El despertar sexual de los jóvenes es una realidad. Es necesario hablar con ellos y aclarar sus dudas. Por fin terminó el colegio. A ver. Pronto darás a luz a un hijo y lo llamarás Jesús. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo. Porque no conozco varón. No he conocido varón. De verdad, María y José... Nada. Y sí, sí. Si en realidad María y José sí tuvieron relaciones sexuales, no creo que dejemos de creer en la bondad de Jesús o en el amor de madre de María solo porque haya tenido sexo con su esposo. ¿Pero cómo va a suceder eso? Yo soy virgen. ¿Qué es la virginidad? ¿Limpieza? ¿Pureza? ¿Las personas que ya no son vírgenes son sucias? La virginidad es un concepto que se ha formado socialmente para referirnos a aún no haber tenido relaciones sexuales. La virginidad siempre ha sido asociada con la pureza y esto viene desde tiempos bíblicos. Ya no soy virgen. Sobre la base de esto se han creado ciertas creencias que trataremos de aclarar hoy. El imen. El famoso imen que desde tiempos inmemorables viene siendo sinónimo de virginidad. Les comento que en realidad esa telita sobrevalorada no es sinónimo de que seamos vírgenes. ¿No se supone que el imen se rompe cuando es nuestra primera vez? No. De arranque. Un imen roto no significa que hayas dejado de ser virgen. El imen es una membrana que cubre de manera parcial la entrada de tu vagina y tiene unos huequitos por donde salen las secreciones vaginales. Por ejemplo, cuando te viene la regla. No es igual en todas las mujeres. Las perforaciones en cada mujer es diferente. Por ejemplo, hay mujeres que nacen sin un imen perforado y tienen que emperarlas luego. Lo cierto es que la rotura del imen puede ser ajena a las relaciones sexuales. Por ejemplo, cuando manejas bicicleta o por alguna posición, una caída, un golpe, por diferentes causas. Puede que se rompa después de tener varias relaciones sexuales o que nunca se rompa. Dos amigas me dijeron que sangraron en su primera vez. Pero otra me dijo que no, que no sangró. ¡Sangre! ¡Dolor! A ver, el sangrado no significa que necesariamente es que se haya roto tu imen y por eso ¡pum! Ya no eres virgen y sangras. En la primera vez, una está nerviosa, no ha lubricado bien y entonces puede haber cierto desgarramiento que cause que salga un poco de sangre. Lo mismo sucede con el dolor. Pero también es cierto que no todas las mujeres sangran. Algunas sí y otras no. Mi tía me ha contado que la hija de la vecina ya no es virgen porque camina más abierto. Otro mito sobre la virginidad es que se cree que se ve cuando alguien ha tenido su primera relación sexual al caminar o porque sus piernas están más abiertas. No, no es como que podamos ver y digamos no, tú sí eres virgen, tú no eres virgen, tú no. Es completamente falso, no se puede ver. ¿Puedes quedar embarazada en la primera vez? Sí, puedes quedar embarazada en la tercera, en la cuarta, en la segunda y en la primera vez. No es como que tu primera relación sexual sea una vez de comodín o una vez de prueba. Por eso es que es necesario protegernos y no solo por el embarazo, también por las enfermedades. Tu primera relación sexual no te excluye de poder contraer alguna de ellas. ¿Y nuestra primera vez tiene que ser por amor? Nuestra primera vez debe ser con amor. Si no, habrás sido horrible y te arrepentirás para siempre. Es falso. No tienes que esperar al amor de tu vida, al indicado para entregarte por primera vez, que es el hombre que te marcará y te guiará en el camino del amor. Él fue el primer hombre en mi vida. Por eso dice que soy suya y de nadie más. No. Puede que hayas querido hacerlo porque quieres ver cómo es la experiencia o puede que hayas ido con un enamorado que no necesariamente sea el hombre que ames o con un amigo. Y nadie tiene por qué juzgarte porque no hayas ido con amor. ¿Por qué? Por nada. ¿Y cuál es el momento ideal para hacerlo por primera vez? El 28% de las mujeres en Lima Metropolitana tuvieron su primera vez entre los 11 y 14 años, mientras que el 71% entre los 15 y 19 años. El despertar sexual de los jóvenes es una realidad. En la sociedad hay mucha desinformación que generan vacíos y entonces vienen los embarazos no deseados, por ejemplo. Es necesario hablar con ellos y aclarar sus dudas. Lo cierto es que las mujeres que esperan más para perder su virginidad... Yo nunca he sido mujer de ningún hombre. Siempre me he guardado para Antonio. ¿Acá has estado...? No, Ricardo. Nunca he estado con nadie. No son más puras que las que no. ¿Y me tengo que casar con el hombre con el que perdí mi virginidad? No necesariamente. Para tener tu primera relación sexual se necesita consentimiento e información. Tienes que tener pleno conocimiento de lo que vas a hacer para que así estés seguro o segura de que lo quieres hacer. Además, también es necesaria responsabilidad con el aseo y la protección. Y respeto mutuo. Nada más. ¿Raúl? Sí, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿y has salido de vacaciones? Sí, yo también salí de vacaciones. Más tarde voy a tu casa. Seguramente ustedes conocen otros mitos acerca de la virginidad. Así que comentennos con el hashtag Otro mito de la virginidad. Por ejemplo, otro mito de la virginidad es que si tienes relaciones sexuales antes del matrimonio, te salen ronchas. O, por ejemplo, otro mito es que si lo haces con condón, deja de ser especial. O que si cierras los ojos la primera vez, tienes 7 años de mal sexo. Comenta, comparte, dale click a la campanita, suscríbete, síguenos en todas nuestras redes. Tenemos mucho más que decir.